¿Qué es la función distendida? Una función distendida es una función que está adaptada para chicos con discapacidades, para que algunos elementos normales de una función convencional, que puede generarle estrés o miedo o susto, a los chicos no les produzca más que placer y diversión. Lo que sucede es que la luz sobre el público, sobre la platea, está siempre encendida. Las luces sobre el escenario son modificadas sutilmente para que no haya mucho golpe de luz, mucho efecto fuerte que pueda generar un shock, sino que es algo que sea sutil y amable al espectador. Los volúmenes no están tan altos, todo está mucho más suave. Mismo nosotros como actores tenemos que modificar, tenemos momentos de gritos o momentos muy exacerbados, como de bajarles un poco el tono. Es hacer la obra como se hace todos los días, pero con estas leves modificaciones. Cuando me lo dijeron la primera vez, se me puso la piel de gallina y también tuve mucho miedo, como dije, ay, bueno, ¿y cómo tiene que ser? ¿Lo voy a poder hacer? El primer pensamiento fue qué responsabilidad. Segundo es, bueno, ¿qué hacemos? El desafío me encanta, me encanta. Me parece que es algo que no se hace y se debería hacer cada vez más. Y lo que pasó el día de las funciones distendidas fue cien veces más grande de lo que... O sea, superó el miedo, como que me corrió el miedo completamente a un costado, porque lo que estaba pasando, y encima con esto de que las luces están encendidas, nosotros podemos ver a los chicos, entonces también estamos trabajando con la dinámica de lo que los chicos están respondiendo. O sea, te das cuenta si un chico de repente algo fue muy fuerte, podés aprender a regularlo. Pero verlos a los chicos disfrutando, felices, y ver a los padres tan conmovidos de poder ver a sus hijos felices y disfrutando, y a todos, ¿no? Porque en estas funciones a veces se adaptan, sacan butacas también para que puedan entrar sillas de ruedas. Todos saben a lo que están viniendo, los chicos pueden hacer lo que quieran. Si quieren bailar en el pasillo, pueden bailar, pueden saltar, aplaudir, se pueden venir al borde del escenario. O sea, para los chicos es un espacio de completa libertad. Y el público, los chicos que vienen con las familias, pueden disfrutar de ese momento, de ese momento de comunión entre ellos y con nosotros, que es maravilloso. Al final de la función, creo que sí, las dos veces que la hice, los últimos dos temas y el saludo final, ya estaba llorando. Porque uno ve cómo los chicos reciben el espectáculo, y además los padres cómo disfrutan de poder pasar ese tiempo en familia. Y en el escenario, lo que más tenía que luchar era con no estar emocionada con la situación. Porque el hecho teatral es algo que usamos para crear transformar a la sociedad, y esto está transformando a un nivel que tiene un sentido y un propósito súper importante y súper profundo. Me acuerdo mirar para la platea de arriba y había padres que nos miraban y era gracias, gracias. Y eso es una de las grandes razones por la cual yo soy actor y artista, es por eso, para poder darle algo de vuelta al público. Un mensaje lindo, esta obra habla del amor, tiene mucha risa, tiene mucha magia. Entonces que los chicos puedan ver eso es hermoso, es hermoso. Y recibimos una cantidad de amor y afecto que me encanta que estemos haciendo esto acá. O sea, es una felicidad enorme, le llena mi vida de propósito. Y va a ser muy lindo, muy lindo. Es una experiencia única y se genera muchísimo amor entre todos. Y uno se va sumamente agradecido de poder brindar esta experiencia y de poder vivir esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.